Noticias de Venezuela. Médicos Unidos de Venezuela denunció que el régimen manipula datos sobre la vacunación contra el COVID-19. No confía en las cifras de Delsi Rodríguez. Noticias actuales 24-7. Noticias al instante. Noticias al instante. Manipulación. Manipularon los casos. Manipularon los hospitales. Manipularon las bajas. Manipulan ahora las cifras de vacunación. Dijo la ONG en un mensaje en la red social de Twitter al citar que las declaraciones de la vicepresidenta chavista Delsi Rodríguez sobre la inmunización no son reales. La vicepresidenta de Nicolás Maduro. La vicepresidenta dictatorial. No sabemos si Delsi Rodríguez se equivocó o no vio la coma. 1,1 por ciento. No 11 por ciento. Sería lo correcto. Agregó la organización al tildar a los miembros del gobierno del régimen de Nicolás Maduro, que son unos bárbaros. El pasado sábado Rodríguez aseguró que cerca del 11 por ciento de los venezolanos habían sido vacunados contra la COVID-19. Unas tres millones trescientas mil personas, aunque no detalló cuántos ciudadanos habían recibido una sola dosis y cuántos habían completado el tratamiento. La presidenta o vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delsi Rodríguez, hizo esta afirmación, pese a que el régimen solo ha informado de forma pública la llegada de dos millones setecientos treinta mil dosis repartidas en nueve cargamentos desde Rusia, siete desde Rusia y dos desde China. Y también Guaidó desmintió que estos cargamentos llegaron a Venezuela porque el dictador no los publicó en anuncios como cuando llegaron las primeras cincuenta mil dosis de la vacuna. Hasta el momento se desconoce cuántos se recibieron las quinientos setenta mil cuando se recibieron y fue lo que criticó Guaidó las quinientas setenta mil que faltarían para completar medio tratamiento a tres millones trescientas mil personas, equivalente al once por ciento referido por Ramírez. La vacunación en Venezuela comenzó a avanzar el pasado veintinueve de mayo cuando el régimen habilitó al menos veintisiete centros de vacunación a los que según dijo el mismo el ministro de salud Carlos Alvarado, en ese momento planeaba vacunar entre seiscientas y mil personas diarias. El proceso se desarrolla de forma desordenada y no hay claridad sobre los datos, mientras que el gremio médico continúa insistiendo en una verdadera política de salud y un plan de vacunación que sea efectivo para todos los venezolanos. Está pendiente el envío de algo más de once millones de unidades del sistema COVAX, al que según aseguró recientemente la Organización Panamericana de la Salud Venezuela debía una parte del total de completar el pago correspondiente. Pese a que el gobierno dijo haberlo saldado en abril o el gobierno o el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!